Capitán América, Dead Pool, The Walking Dead, rápido y furioso, bienvenidos al Top Vehículos de Películas en Grand Theft Auto. El día de hoy os traigo una recopilación con los mejores diseños creados por los modders más experimentados de la comunidad, diseños tanto de series como de películas de alto éxito, pero antes de nada chicos me gustaría pediros que no olvidéis dejar vuestro super like en el vídeo y os quedéis hasta el final para votar cuál es vuestro diseño favorito y sin nada más que añadir, comenzamos. Gasolina, fuego y vehículos modificados, mientras la sociedad se desborona en un futuro apocalíptico marcado por la escasez de combustible y el desorden social, comenzamos con los vehículos de la película Mad Max. ¡Gracias! ¡Gracias! Toretto, Brian O'Connor, óxido nitroso y mucha velocidad, continuamos con los vehículos de la saga Rápido y Furioso. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado este top, no olvidéis suscribiros para no perderos nada, ya sabéis que podéis votar cuál es vuestro diseño favorito y si llegamos a la cantidad de 5.000 likes traeré un nuevo vídeo con el vehículo más votado, así que chicos no olvidéis dejar vuestro voto en los comentarios, deciros que también tendréis en la descripción el vídeo de Paul Walker y todos los vehículos que hemos diseñado de vuestros youtubers favoritos. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!